¡Milagro, milagro! Bueno amigos, vamos a comenzar hoy con el tema del exequivo. Hoy es 16 de noviembre y ya falta menos, pudiéramos decir dos semanas aproximadamente para el 3 de diciembre. Y como tanto lo decimos acá, esta propuesta ha traído de momento varias consecuencias. En primer lugar, ha incluido en la agenda informativa del país un tema definitivamente muy importante. En el tiempo, lleno de detalles históricos, geográficos, políticos, legales, de todo tipo. Cada quien, por supuesto, lo asume y lo vive a su manera. El mensaje es la unión, el mensaje es la convocatoria, el mensaje es, desde el ejecutivo, poner a un lado las diferencias ideológicas y hacer un viaje profundo, consecuente, permanente hacia este tema que nos incumbe a todos los venezolanos. Yo siempre lo digo, a mi edad, desde muy, muy chiquitito, siempre he visto ese mapa con las rayitas diagonales en ese territorio de la Guayana Esequiba. Bueno, recibimos en estudio a una joven, vocera principal del Comando Venezuela Toda, diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Génesis Garbet. Génesis, bienvenida. ¿Primera vez que vienes al programa? Sí, primera vez. Igual, primera vez que lo veo y quiero saludarlo, saludar al pueblo de Venezuela, manifestarle mi admiración desde muy pequeña, su trabajo como periodista también. Y bueno, muy feliz de estar aquí en este espacio, además, con algo tan bonito, ¿no? Como defender nuestro mapa, defender nuestra historia que está ahí, en ese pedazo de tierra que también le pertenece a Venezuela. Bueno, gracias por tu comentario, Génesis. Génesis, eres diputada, oye, bastante joven. Sí. Sí. Y tú, ¿cómo traducirías desde tu edad, desde tu presencia generacional en Venezuela, este llamado? Porque este es un llamado, yo lo digo todos los días, que hay que ponerlo en perspectiva. Sí, claro. Y más allá de la puntualidad de lo que nos convoca el 3 de diciembre, la posición y la decisión que tome cada quien debe trascender esa fecha. Y debe ser puesta en una perspectiva, bueno, yo diría infinita, ¿no? Claro. Porque no es un tema sencillo. Claro. ¿Cómo ves tú la retoma de este tema? Y tú, como joven, que además eres diputada, ¿qué aspiras resulte de este ejercicio en los términos más trascendentes? Bueno, fíjate, uno como joven venezolano, además, en este último tiempo, ha crecido siempre con un amor profundo por nuestra historia. Yo creo que no hay un venezolano o una venezolana que cuando escuche mencionar al libertador Simón Bolívar o cuando le interpreta las batallas que Venezuela dio por su independencia, no se llene justamente de la fuerza, de la conducta, de la característica libertaria que tiene el pueblo venezolano. Y esto lo digo porque nosotros, si miramos al pasado, podemos preguntarnos cómo se sentía Simón Bolívar antes de una batalla por nuestra libertad. Si pudiéramos preguntarle a Antonio José de Sucre, que al igual que yo, desde muy joven estuvo librando batallas por nuestra independencia y no solo por la independencia de Venezuela, sino también por la liberación de muchos países de nuestro continente hasta correr de América el último bastión de la corona española. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, yo tengo este ejemplo, Simón no tenía TikTok, no tenía Instagram, Antonio José de Sucre tampoco tenía estos equipos que hoy tecnológicamente nosotros tenemos para comunicar. Cada época comunica sus sentimientos de forma diferente, adecuada, ¿no? En ese momento la escritura, la imprenta, el correo del Orinoco fueron, por ejemplo, espacios donde Bolívar pudo comunicar sus ideas. Y esas ideas que él dejó escritas para nosotros, sus diarios, las memorias de Oliari, por ejemplo, nos cuentan a nosotros un pasado glorioso de Venezuela. Nosotros hoy, además, tenemos una gran oportunidad, que es dejarle a las futuras generaciones de Venezuela un testigo de que nosotros dimos un paso contundente al frente de la defensa de nuestro país y de su historia. Guayana y la Guayana Esequiba significan la octava estrella de nuestra bandera. Yo digo que la octava estrella de la bandera es como una estrella profética. Es como si Bolívar Eduardo hubiese adelantado su tiempo e imaginado que en algún momento nos iba a corresponder defenderla y por eso la dejó allí en una proclama para que nosotros la defendiésemos con orgullo. Y en ese sentido, yo cuando salgo a la calle, y como vocera una de las cosas que más me gusta hacer es escuchar a la gente que piensan sobre el tema, me he encontrado con muchas madres. Y a estas madres yo les he preguntado, si ven ese video, porque me gusta también hacerles como preguntas, si sus hijos pudiesen ver en el futuro ya de grande ese video de su mamá hablando temas con respecto al Esequibo. Cuando una madre me decía, yo quiero que mi hijo se sienta orgulloso de mí, que cuando él vea este video sepa que yo como su madre luché por mi país, defendí el Esequibo, defendí la liberación de nuestro mapa, porque eso que nosotros hemos crecido viendo siempre como un territorio en reclamación, hoy tenemos la oportunidad de quitarle esas rayitas como si estuviera preso y liberarlo. Como siempre debió ser un territorio venezolano con su nombre, Guayana Esequiba, y es algo que me llena de mucha emoción, me hace sentir muy orgullosa de todos los jóvenes y todas las jóvenes que hacen algo para elevar el orgullo nacional. Ahora Génesis, voy a algo un poco más técnico, no sé si es momento de ir a ese escenario. En el caso de que ciertamente, como uno supone, el referéndum sea un éxito de participación y de aprobación, por ejemplo, ya que tocabas ese tema, automáticamente a partir de un determinado momento, como respuesta a ese resultado, en Venezuela el mapa se va a visualizar automáticamente con la denominación guayana Esequiba, independientemente de los procesos legales más allá de la frontera. Bueno, nosotros somos un país soberano, tenemos nuestra constitución del año 1999 y, por ejemplo, ayer veíamos a la vicepresidenta de la República, la compañera Delsi Rodríguez, defendiendo la posición de Venezuela ante lo que nos parece una ofensa muy grande por parte del gobierno de Guyana como un ocupante de facto en nuestro territorio Esequibo. Ellos han faltado el respeto a un acuerdo que fue firmado en el año 66, que es el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra establece perfectamente en sus letras que ambos países, ambas partes, deben acordar la instancia internacional en la que se pueda llevar esta controversia para dirimirla. Y Guyana se fue sin acuerdo, se fue a la Corte al acuerdo. Por eso una de las preguntas del referéndum es si nosotros como venezolanos reconocemos la jurisdicción de la Corte y en este caso Venezuela históricamente ha sido la posición de nuestros gobiernos, desde Medina en Garita en adelante, de no reconocer la jurisdicción automática de la Corte en el caso de la controversia del conflicto sobre la Guayana Esequiba y entender que el 3 de diciembre significa un acto popular que es un mandato constitucional, que es una facultad que tiene el pueblo de Venezuela de decidir sobre los hechos trascendentales en materia de Estado. Es decir, el Esequibo, la Guayana Esequiba, lo que hizo Guyana el 19 de septiembre, que eso es una de las cosas que hay que explicarle a la gente, porque fíjate que muchos dicen, ¿por qué ahora hacer un referéndum consultivo? Y ahí es donde uno dice, usted sabe lo que pasó el 19 de septiembre del año 2023, el año en curso. Guyana, el gobierno de Guyana, le dio unas licencias a transnacionales petroleras en un mar que está por delimitar. ¿Qué quiere decir que es un mar que está por delimitar? Que nosotros primero tenemos un acuerdo para buscar una salida pacífica del conflicto territorial y si no ha resuelto el conflicto territorial queda entredicho que el mar, por delimitar, es un debate posterior. Y ellos ya han entregado licencias a transnacionales petroleras para explorar e instalar maquinarias para explotar recursos que son de los venezolanos y las venezolanas. Entonces había que actuar, porque ellos están en una provocación, están además financiados por una transnacional petrolera que es la ExxonMobil y a nosotros ahora nos corresponde defender lo que por historia ha sido nuestro. Venezuela, Eduardo, es un país de paz. Nosotros somos un pueblo de fe, un pueblo de paz, un pueblo que cree en sus pueblos hermanos, que ha promovido en todo este tiempo la integridad territorial, pero también la relación con sus pueblos hermanos a través de la integración. Y en este sentido, el 3 de diciembre tiene mucha importancia porque es la primera vez quizás que el pueblo venezolano tiene una acción directa por la cual manifestarle y enviarle un mensaje al mundo. Epa, los venezolanos, cuando se trata de defender lo nuestro, estamos unidos. Y vamos a crear el estado de la Guayana. Fíjate, Génesis, todo lo que tú has ido retomando dentro de ese universo de datos es muy importante, pero es muy importante. Así es. Porque aquí tenemos que asomarnos de nuevo con la mayor profundidad en retrospectiva y el 3 de diciembre debería ser un punto en el camino que además de rescatar todo lo que hay que retomar en la conciencia, en el conocimiento, en la pertenencia de ser venezolano y en la defensa de nuestros derechos, debería ser también un punto en el camino para proyectar lo que vendría. Las consecuencias, fíjate, yo pienso como venezolano que debería aprovecharse la significación de cada una de las cinco preguntas y las respuestas que den los venezolanos para proyectar algún tipo de acción, para ponerlas en perspectiva. Es decir, saber más allá de la carga simbólica de ese mensaje al mundo como tú lo dices, ¿cuáles pueden ser las consecuencias y qué se puede hacer? Por ejemplo, yo te hice la pregunta, es que acaso entonces los mapas de Venezuela después del 3 de diciembre, en la medida en que se vuelvan a hacer, no van a tener las rayas diagonales, no va a decir zona en reclamación, automáticamente diría Guayana Esequiba, por ejemplo. Sí, nosotros como Estado... Porque a lo mejor hay puntos que yo te pregunto y tú no estás en condiciones de responderme porque se tienen que deliberar, no sé. Claro, incluso fíjate que lo que Guayana presentó ante la Corte en la audiencia de estos días ha sido que Venezuela no haga un referendo y piden que se elimine del referendo en la pregunta 1, 3 y 5. Entonces, es donde uno dice, ¿a qué le teme Guyana? ¿Por qué le tiene tanto miedo al referéndum consultivo del 3 de diciembre? ¿Será que saben, como quien hace trampa, que quien tiene la razón no debería poder llegar a defenderse? Por eso nosotros hoy decimos que el gobierno de Guyana es un gobierno ocupante, que no tiene respeto mínimo por la soberanía de nuestro país. Nosotros somos un país libre, soberano, con una constitución, con derechos como todos los pueblos del mundo a la autodeterminación y nosotros tenemos que exigir, porque ellos ya han sido groseros, ya ellos han tenido acciones e incluso guerreristas provocadoras con Venezuela, nosotros podemos exigir como pueblo que nuestro mapa oficial sea con la Guayana Esequiba y exigírselo incluso a las plataformas digitales. Tú te vas, por ejemplo, Eduardo, a Google y tú colocas el mapa de Venezuela y es imposible a veces encontrar un mapa de Venezuela con la Guayana Esequiba. Es decir, ellos poco a poco han ido mutilando el mapa de Venezuela. Nosotros como venezolanos no podemos permitirlo. Ahí eso es una de las cosas que va a pasar después del 3 de diciembre y de la cual nos sentiremos profundamente orgullosos. Bueno, Génesis, gracias por la visita, que será la primera de muchas. A mí me parece muy interesante que todo esto se esté retomando. Así es. Y el compromiso es el fuelle, el aliento que se le dé a esto más allá del debate ideológico, de las diferencias, bienvenidas todas, de los procesos electorales que vienen, incluso como lo ha destacado el propio presidente Maduro. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchas gracias por este espacio y bueno, invitarlos también a todos a estudiar, profundizar el tema y votar el 3 de diciembre cinco veces sí. Bueno, Génesis Garbet se escribe con G, con B pequeña, doble T al final, ¿correcto? Sí, así es. Vocera principal del Comando Venezuela, toda diputada de la Asamblea Nacional por el PSUV. Volveremos.